Hola, bueno mi nombre es Alexander Gil González y nos encontramos en un lugar maravilloso que se encuentra en la localidad de Ciudad Oliver y se llama el negocio Museo Café, Rincón del Paraíso. Bueno, este lugar nace a partir de mi experiencia como reciclador en la ciudad de Bogotá siendo, digamos, un habitante también del barrio aquí de la localidad. Es una experiencia muy bonita, siempre la hablo porque pues ese es, digamos, el inicio de todo esto. Mi madre, una mujer muy berraca, me dijo, dijo vámonos a reciclar. Yo tenía 18 años y le dije, no mamá, me da pena, estamos hablando de hace 28 años atrás, yo le dije, no, a mí me da pena mamá, no, qué pena, qué vergüenza, qué dirán. Duré 14 años ejerciendo esa profesión con mucha pena, como haciendo algo que no quería, pues no había más alternativa, como te decía, no sabía leer ni escribir. Y entonces fue extraordinario porque esa herramienta me sirvió de cambiar de profesión, es decir, como no sabía leer ni escribir, pues la había dejado un zorrito y no tenía otra oportunidad. Entonces cuando yo aprendí a leer y escribí, dije, bueno, podemos, dice mi esposa, podemos montar una chatarrería. La montamos hace más de 19 años. Y, pues digamos que tenía tantas cosas guardadas que fui coleccionando, coleccionando, coleccionando y no vendiéndolas y vendí muchas y me robaron muchas. Pero tenía el amor por la historia, por las cosas que encontraba. Por ejemplo, extender la invitación a que las personas nos vengan a visitar a este lugar, a Ciudad de Olívar. Es muy fácil llegar en el portal del Tunal con el Metrocable y llegan ahí a la última parada de Metrocable. Y ahí está el museo autoconstruida. Ahí les pueden dar la información para llegar a este lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!